El gobierno ucraniano ha hecho un llamado al diálogo en medio del conflicto. La iniciativa tendría lugar en febrero, cuando se cumple un año de la guerra. El mediador sería el propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Pero la propuesta ucraniana tiene una condición, que Rusia solo haga parte de la mesa si su gobierno es procesado por crímenes de guerra en un tribunal internacional. No permitir que Rusia manipule el tema de la paz porque regularmente dicen que están listos para negociar, lo cual no es cierto, porque todo lo que hacen en el campo de batalla prueba lo contrario. No están buscando la paz. Entre tanto, los combates se intensificaron en la estratégica ciudad de Kremina, en el este de Ucrania. Rusia envió un gran número de tropas para reforzar allí a sus fuerzas y Kiev trata de retomar más territorios ocupados. La situación allí es difícil y dolorosa. Los ocupantes están gastando todos los recursos disponibles y estos son recursos significativos para lograr al menos algún progreso. Según Zelensky, unas 9 millones de personas permanecen sin electricidad en diferentes regiones de Ucrania en medio del crudo invierno. Estados Unidos y sus aliados garantizaron ayuda para restablecer las líneas eléctricas. Apoyaremos a Ucrania todo el tiempo que sea necesario. Se avecina un duro invierno para los ucranianos y trabajaremos incansablemente con el G7 y otros socios para reparar, reemplazar y defender la infraestructura energética de Ucrania. Frente a los ataques ucranianos con drones en el propio territorio ruso, el Kremlin de nuevo amenazó con que Ucrania debe cumplir con las propuestas de Moscú con respecto a sus nuevos territorios, cuatro regiones ocupadas o el ejército ruso tomaría medidas. Para el final del año, Moscú anunció que Putin dialogará nuevamente con el presidente chino Xi Jinping. Jacopo Luzzi, Boss de America.